¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Aaah! ¡Mi dedo! Bueno, eso fue desafortunado. Este es uno de los muchos peligros de viajar por las Islas Servientes. Y por eso, estás viendo este video, el PSA de la Vía Silvestre de las Islas Servientes. En las Islas Servientes hay muchas criaturas peligrosas. Algunas se entregarían entero. Otras infestarían tus intestinos y luego comerían hasta salir. Otros se convertirían en un sombrero sin cerebro. O hacerte caer en una trampa y luego digerirte vivo. O incluso consumirían y expresarían tu lengua con sus propios cuerpos. Pero, no se preocupen mis ancianos viajeros. No dejes que los peligros de las Islas Servientes los animen. Hoy voy a enseñarte cómo mantenerlo seguro durante el viaje. Y volveré con toda la espada de tu cuerpo intacta. ¿Y cómo va el negocio? Nada bien. Supongo que ese video de PSA es fan toda la gente. Ajá. Pensaba que ser sin ser ayunesta era bueno para los negocios. Absolutamente no.